Doña Rosa Teníamos preparado el precio del escorio, de hecho lo tengo aquí abajo Y me salgo la de vaina por mostrar lo que he comprado Pero va a quedar para mañana, por temas de tiempo, ¿no? Queremos aprovechar un Doña Rosa largo A ver, Mili, ¿estás bien con el audio? Sí, estás perfecto No sé, no sé, me dijo algo Tebo, pero no entendí ¿Qué hago con el micrófono, Tebo? Tebo, ¿querés alguna indicación o está bien ahí? La ha sido El tema que creo que estás gritando un poco y satura Hablá más tranquilo, más despacio La indicación es no grites Lo cual es raro para un co-conductor que está hace años al aire, ¿no? Pero yo soy yudiquesco, soy de la escuela yudiqueana No, no le pongas un freno Grita a Mili, hace lo que quieras Ahí está, ahí está, dale, dale Bueno, también tiene prioridad el Shazam, ¿no? Cuando esté viniendo, me gritás Ah, ¿está? A ver quién era Esta persona o esta persona, ya ni me acuerdo si habíamos dado de baja uno ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a encontrar? Esta señora que estaba en el video de Moria Si querés reír, reír Ahí está ¿Quién es esta doña? ¿Qué es esto? Es un árbol ¿Ese árbol es? Ah No No, no Sí Edith Edith Pardo Y en ese momento, bueno, tenía 63 años No Sí Ferretera, toda la vida Sí Del barrio Mataderos Sí Falleció Perdón, ferretera No, boludo Sí La sensación de que todos son ferreteros No, no, no Ella particularmente era ferretera Ah, listo, listo Pasa que lo aprendió el padre Sí Y bueno, cuando falleció, dijo que por favor Planten un árbol Ah No en su honor Si no, a ella la conviertan en un árbol O sea, esta es ella Edith es este árbol Claro, yo la ceniza A veces se hace eso De poner una ceniza En Noruega Sí, ahí va ¿En qué? En Noruega En Noruega ¡Guau! En Noruega ¿A Noruega la mandó a la ferretera esta? Su ex Ah, el ex Ahí está No la pudo soltar y El viudo Sí Fue el único que la pudo Que pudo cumplir su deseo Claro, claro Sigue agregando data Viste, su ex, todo Y la ferretería, ¿qué pasó? ¿Cerró cuando ella muere? ¿O se siguió manteniendo? La ferretería cerró Sí Cerró Se hizo cargo su ex Hasta que, bueno, se separaron Él se quedó con la ferretería Lo siguió su hija Y después ella lo cerró Y era un pet shop Mirá ¿Viste esos lugares que pasás Y decís La puta madre Esta era una ferretería del carajo 40 años estuvo esta ferretería Y ahora un pet shop Mirá ¿El antinor ya quedó de baja? ¿O podría llegar a ir y media? Juega Juega Cuando quieras Cuando quieras la máquina Está funcionando bien Lo tomó Perfecto, perfecto Vamos a aprovechar a la máquina Y a la gente al 1140 419660 Vamos a arrancar con Lo que más llamó la atención Que es otra investigación De Juariú La tenés a esta periodista Creo que está en Bendita Y que la rompe en Twitter Porque se mete a investigar El Instagram de famosas Y las de Chava, ¿no? Con respecto Parecido a lo que había pasado Con Evangelina Anderson Esta vez le tocó A Floppy Tesouro Que es Bueno, no Anderson no robaba Tanto posteo No La que robaba A Telma Fardín Telma Fardín robaba Anderson Creo que al igual que La China Suárez Tenía una cuenta paralela Bueno A la cual se respondía A sí misma Entonces es la Gran Fardín Que ahora es la Gran Tesouro Y acá está la investigación Vamos viéndola un poquito, ¿no? Ella roba Posteos de otras cuentas Y Hace pasar como si fuese Su sombra Su ropa Brilla como solo Tú sabes hacer Manda encima a Floppy Y pone la de al lado Que es La cuenta original ¿No? Lo dice Robando una imagen de otro Una imagen de Pinterest Me parece Ahí, ¿me entendés? No es que la La sacan de Instagram Van a otra red Ya hacen un jueguito Un poquito más Avanzado, ¿no? A ver la siguiente Porque No vi todas Ahí está vendiendo Un perfume Dice Buen día Bueno, con el perfume ¿Y de dónde la robaste? De Pinterest Claro Hace Hace el El traslado de Pinterest A Instagram A ver ¿Y roba solo? Partes del cuerpo Así que no se nota mucho Que es ella Claro Medio perfiles Uy, mirá Tesouro Cómo se armó Esa Esa bañera, ¿no? Con tanto estilo Pero la sacó de acá La sacó de acá La robó de acá ¿Cómo miente La Tesouro al final? Más Más porque fueron a fondo A ver esto Floppy Fin de un día agitado de trabajo Ya como dijiste recién Hay un modus operandi ¿No? Sí Objetos Y ahí está Claro, sí Pero aparte para ahora Yo estoy recordando Ella ¿Cómo se llamaba En el programa de cocina? Que hubo No de cocina De vengan a comer a mi casa Sí, el de los famosos Que comían ahí a la noche ¿Qué pasó? Ella dice ¿Te acuerdas que tenía Un súper departamento Que al final dicen Que no era de ella Que lo había alquilado? Ah Vive Claro De aparentar No es verdad La vida de Tesouro Sí Existe Tesouro No existe la Tesouro Ese tecito No lo hizo la Tesouro No ¿Cuál es tu momento ideal del día? Los leo En mí es cuando robo cosas de Pinterest Claro Lo que más me duele Es que como seguidor de la Tesouro Compré mentira durante años O sea ¿Quién me devuelve esa ilusión? Que obviamente No vas a un juzgado Ya te pega en el corazón Ahora yo siento que no existe la Tesouro Que a lo mejor es un gordo Detrás de una computadora Nunca existió Ah Ni siquiera existe Y la Tesouro Físicamente Una animación Una animación Interesante Interesante Ah bueno Pero bueno Flopi Tesouro Estuvo en LAM Y en un momento Le pregunta O en el cantando Me parece Le pregunta Ah pero le preguntan por esto Por esto Escuchala El descargo Fotos en las redes Miren esto que publicó Desde su usuario Primero le agradezco por seguirme Porque el que te sigue Tiene derecho a opinar Con el tiempo Son redes sociales ¿Te echóleaste fotos? No te cuento Yo estoy trabajando con una empresa Donde yo le paso mis fotos Meditan las fotos Para que quede mucho más prolijo Estoy trabajando en mi feed Y ellos suman fotos A las fotos mías A las personales Y esta es una de ellas Es algo arreglado con la empresa No es que dijiste Bueno agarro esta foto No en absoluto No 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 Me hago cargo de que la subí Pero es armado El feed me lo arman Semanalmente Derechos Porque yo trabajo mucho Mucho en mi imagen Para esta chica ¿Cómo es que se llama? Arroba Más terrible ángel Porque pone que no solo roba cantando Eso es lo fuerte también Eso es feo Porque claro Con el trabajo no Con el trabajo no O sea para ella robás cantando Y robás con fotos Te agarraron Esto había pasado Ah mirá Volvió a refrescar Poné el final Que es interesante Al final lo que dice Más o menos donde se cortó Es todo interesante Sí Le echala Yo no fui Fue esta gente Que la contraté yo A ver Uy Contratate unos chorros Elma Fardín también lo había hecho Pero acá hay otra foto Que me manda otro seguidor de Twitter Que te hizo una investigación hermosa Me encanta Desnuda con una copa No no te encanta Me impresiona mi fama Como dice Moria Y acá no me mandan ¿De dónde la habrías sacado? ¿Ves que es un lugar Donde hay publicada fotos Y vos podés guardar ¿Me inspiraste? ¿Me inspiré? Bueno ¿Se puede inspirar? Obvio No, pero es la misma foto No es ella ¿Qué importa? ¿Pero sos vos? No A ver Obviamente las que soy yo Está mirada Y a Bicoli Y a Bicoli está Que de verdad que las subo Muy mal Y a Bicoli Y también Si vos sabés que no sos vos Cuando vos ves que la empresa Subió esa foto Ya sabés obviamente que no sos vos ¿Qué estás diciendo vos? Miren la descarada Jamás Estás pagándole a la empresa vos Claro Bueno, hasta ahí Y ella dice inspirar Inspirar, bueno Es agarrar algo Y después reformularlo, ¿no? Esto Sí, o de vuelta Hasta hacer una foto muy similar Sería estar inspirado Pero es la misma foto Ahora, ella no sabía Que había saltado esta historia, ¿no? Porque si no es una defensa muy endeble La que esgrimió No sé si sabía o no Pero Ni siquiera la atacaron No hubo un ataque No, no Se quedó bien parada No le pasó nada ¿Sabés lo que me da más bronca? El todo pasa Y esto queda impune, ¿no? Sí, 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 sí Esa tenía que cagar a pedos Un poco esa empresa Barat Que estaba robando fotos Claro Encima que te garpo No sé O robame No es como decirte Que da como una pelotuda Lo que pasa es que iba a decir Robá mejor Pero hoy en día Hay manera de robar mejor Porque todo se descubre Pero no Bueno, no vayas a Pinterest, ¿no? Robale A otro A un lugar No, bueno Se puede robar mejor En el sentido Digo, esa empresa Perfectamente puede Producir esas fotos Si no se ve De ponerle la de la bañera Y la copa Claro Saca una foto en una bañera Empresa Ahora hay que decir Hay que decirle a Juariú Que es una genia La verdad que Haberse tomado ese trabajo Para todos nosotros Le damos obviamente El crédito que merece No, pero para mí Es una mente superior Que tiene Recuerda mucho Y cuando lee Dice, no, no Esto lo vi en algún lado Sí Y es así Me encantaría estar En el detrás de escena De ese descubrimiento ¿Tenemos que ir a la gente? A ver, dale Hola Que bestia Te amo, Lili Qué buena voz Eso Vos cantás muy bien Tiene un registro Rarísimo Hacés esto y una apertura Vos Dale, claro Con esa voz Con esa misma voz Real estaba tirado en su casa Viendo al Pollo Álvarez Y se ve que Pero que no fue a laburar hoy Real lo fue Sí, pero el Pollo va antes Sí, pero el Pollo va antes Tuiteó algo Porque se ve que El Pollo La defendió Mostró tibieza Como dijo él En el tema Nicole Neumann ¿Viste? Real quiere que la asesinen Porque la odia Y entonces pone Pero ellos no son compañeros de trabajo Claro Y Jorge Real dice Ojalá la ducha de mi casa saliera todos los días con la tibieza de Pollo Álvarez Irá y lo arroba Debe salir bien Debe salir bien la ducha de tu casa Real no debe salir agua fría Es verdad Claro Sí Y Algo sale muy caliente Y le informan al Pollo Álvarez Que Real tuiteó Entonces en el medio del programa El Pollo le contesta Porque es George Real Y dice esto A ver si te gusta la contestación Ahí está Recién tuiteó Jorge Real Que puso A quien le mandamos un saludo Y por supuesto no No voy a responder acá Porque merece mi respeto No Profesional Ojalá la ducha de mi casa saliera todos los días con la tibieza de Pollo Álvarez Y es verdad Sí Soy tibio Muy tibio Y me gusta ese camino Lo elijo Soy tibio Voy por el medio Trato de no hacer conflicto Una barba Cuando mi familia Se meten con mi familia yo me meto Así que sí Soy tibio Jorge Un beso Sí ¿Qué pasó? Lo vi medio apichonado No quería pelear Es difícil me traerse a pelear Pero bueno De alguna manera está tratando de decir No quiero polémica Yo más allá que estoy en un programa Que rosa el chimento No quiero ser un chimentero Y no le tendría que haber dicho algo más fuerte No sé Y pero ahí se convierte en un chimentero Claro Pero en el medio dice Loco vos que hablás Eso No Eso no Se mantuvo Se mantuvo Para mí Él apunta a otra cosa Dice Si yo quiero en algún momento hacer otro tipo de cosas No me puedo empezar a meter en el barro A luchar Con real Aparte difícil con real Obviamente Tim Pollo Álvarez Siempre En cuanto a conductores Yo creo que es Incluso hasta luz y sombra Y oscura Y debe ser difícil Meterte A hacer mierda A un compañero De tu propio programa Claro que sí Sí, 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 sí Vamos al cantando ¿Te parece? Porque Lo que más me llama la atención Sí Últimamente es el look De Pepito Sibrián Que él ya lo presentó En Instagram Yo lo vi En el programa Y al toque fui a su Instagram A ver si había más detalles Y claro Él ¿Nuevo look O el que está Que está pelando últimamente Compañuelos Mirá Mirá este, ¿no? Ponele play, ¿no? Hay un play ahí, sí Ya los anillos Mirá ese anillo Las uñas No se puede levantar La mano con ese anillo Mirá que linda La joya que se tiró encima Este muchacho Sofí Tarté Y le pone esta música ¿Qué onda que tiene Sibrián? Y ahí, listo Buen video, ¿no? Excelente Excelente A mí lo que más Me llama la atención Mirá los collares Todo Es ese anillo, el verde Esa esmeralda que tiene ahí Viste que no le mete Tanta fantasía al barbijo Porque si no Opacaría lo que tiene puesto Digamos, el barbijo Él sabe, claro Sí, sí, sí Si se hubiera ido Con toda una remera básica Ahí, claro Se hubiera puesto un re barbijo Pero no, claro Hay otra foto En donde se ve En detalle Esos anteojos Poner un suma A los anteojos Yonito Ledesco ¿No? Sí Sí Qué bien Y el batido Que tiene ahí Arriba en la bocha Excelente Sí Y me encanta Porque ya sé Cómo va a lucir Dargelos en 20 años Es como tener un avance Sí Me encanta este avance Que me da Él Sí, parece la aplicación Que lo hizo viejo a Dargelos Gelinek cantó Y Sí Tenemos un poquito del canto Y después la devolución De Nacha Guevara Mira Oh, me da miedo Vuelvo al ser La tonta Que se amolda Tu rutina La que te espera Mientras te cocina Que se pone contenta Si te ve Si no también No pegaste una nota Prácticamente No Ah ¿Por qué? No No Cantar, viste Como dice el tango Vos que no tenés oído Ni para el arroz con leche ¿Viste? Esto Sigo aprendiendo Está bien Está bien Qué suerte que te pagan Para aprender La verdad Pero Porque en general ¿Cómo se sentís que es una beca? Todos hemos tenido que pagar Para aprender Sí Así que bueno Agradecelo No, 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 no Opinada, dale No, ¿qué? No, pero Me llama la atención Porque se está hablando Todo el tiempo Como si Fueran Profesionales Y es un concurso Esto Sí Pero Aparte No es necesario Ser tan Malvado ¿No? Para con la otra persona Ya está No es que no cantan bien Si por eso van ahí Tenés que analizar A lo mejor Cómo actuó Cómo se movió Y darle alguna Algún consejo Para que cante Mejor Y cómo se mueve Nacha, ¿no? ¿Tiene algo? Tal vez No sé Sí Puede ser Me parece que va por ahí No sé Pero la veo muy Sí, sí, sí Y bueno Lo más lindo Era Dani La Muerte Ahí a un costado Custodiándola Gelinek Recordemos que Lo contrató Dani La Muerte Y acá explicó un poquito El propio Dani Por qué está ahí atrás Mirá ¿Cuál es su laburo? Uy, uy Miedo, ¿eh? Es la música Muy bien ¿Son amigos? ¿Es Robocop? Sí, hace muchos años Hace muchos años Sí, sí, sí Estoy con ella Porque, bueno Por los hechos de inseguridad Que hubo Yo la llamé por teléfono A ver si necesitaba Que esté con ella Y bueno, arreglamos Que sí Con buena onda Aparte es buena Porque es muy amiga mía Y me siento muy cómoda Estando con ella Me había contado Karina Que por los hechos de inseguridad En su barrio En mi barrio Hubo varios robos Y bueno Mi amigo me llamó Y vino acá a cuidarme Está muy bien Un placer Le mandamos un beso a su novia Que nos está mirando Florencia Sí, sí No pasa nada Y el señor de al lado De Dani La Muerte Él es el manager De Charlotte Ahí está Bueno, hasta ahí llegamos Viste el manager La careta que tenía Tenía cubierto los ojos Muy bien, Laurita Fernández En llamar la atención De ese hombre Que estaba ahí callado Con una super máscara Está bien Está todo bien con Dani La Muerte ¿Por qué no dice ese otro Que está ahí? Me llama la atención Este uso de barbijo Y máscaras Que de pronto está ahí ¿No? Todo cubierto Pero para hablar Hace ta Se lo baja Y después El escribano Está con barbijo Este está con barbijo Pero La que canta no Pero de Brito Y Laurita Fernández no O sea ¿Qué están haciendo? Se lo bajan para hablar ¿Qué es eso? Yo no sé La distancia social Ahí tienen que estar Manteniendo la distancia Claro Vos decís que ahí está Todo estudiado Yo digo que Dani No tiene lo que hacer ahí Primero Porque si es el guardaespaldas Puede esperar en la puerta En el auto Pero pará Si hay un atentado Contra Gelinex Se tira como cabral Vos decís que Mientras está cantando La tonta Puede entrar a alguien A atacar Tranquilamente Sí Mala mía Para eso le paga El otro manager Mascarita ¿Qué hacía ahí? Mascarita ¿Qué hacía ahí? Es el manager de ella Y tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Sí, sí, sí Está todo justificado Ese es el problema Claro, claro Ese es el problema Digamos La otra vez estaba Janina La Torre Que había ido a ver a Lizardo Hay muchos problemas Me parece No, no Ese es el problema Hay muchos agujeros El protocolo No está funcionando Tenemos que ir a la tanda De 19 horas Así que Tanda y pegadito Venimos con Nicole Con Guido Zuller Con Tinelli Con Patricia Sosa Contra Valeria Lynch Duro eso Ya habían hecho Una con este tema Me parece Si tú sabes que estás Virgen de views Solo pídale América Te suba las líneas Esa Esa, bueno Encima cortito Como tiene que ser Ya, vamos a hacerle Un videito a eso Muchas gracias Muy bien Excelente Más por ahí atrás Puedes hacer unos stickers Lo que ustedes deseen ¿No? Imagina Hay un Shazam colgado También, no sé También Menino Fin ¿Cuánto? Este que es el gato de Pili El gato de Pili será Dame un beso Pili Mira, pancita Felicidad En colores Saludos de Fantochiti Dicen ahí Mira Sí Hay exceso de limones ahí Para mí Y es la temporada ¿No? Uno, dos, tres Sí, es verdad Mucho limón Mucho limón Mi secreto Pararme en puntas de pies Y amarillo frito Muy bueno Piti Vamos a ir a lo de Nicole Neumann Que quedó recaliente Nicole Porque todas la salieron a matar Diciendo que Es que fue muy malo su descargo La verdad que fue pésimo Sí, pero bueno Lo que más le dolió a ella Era que trataba mal a la empleada Que decían eso Sí, bueno Entonces Puso En su Instagram Posteos de El chat con su empleada Le mato el hambre a esta Algo así puso No, para ver Que veamos la relación que tienen Claro, bueno Muy bien Hola, en intrusos Estaban hablando de mí Que tengo COVID positivo Quien doy la información Y que vos te hiciste la prueba Por eso también Dice El padre y la novia ¿Quién va a ser? Ah, que te dieron la información De que estaba infectada la empleada Qué patético de personas son Dice la empleada Con tal de perjudicarle a vos Nefasto Ah, ahí está Qué ganan con eso, por Dios Ser noticia Lo único que les importa Bueno, estos dos Qué desastre De personas son Dice la empleada Aparte dijeron que yo salí Enojada de tu casa Porque me dejaste sola A mi suerte Y abajo ella dice Para los mentirosos Lo cierto es que Está enojada la empleada Echate la culpa Sí, lo cierto es que vos Le echaste la culpa a ella Del contagio igual Si tengas una buena relación o no Claro, aparte la empleada No va a hablar mal de ella Porque sigue trabajando Y acá se manda un descargo Ah, ahí está Me gusta cuando hay luz Pero en esa misma luz Que ella pregona Que dice Sí Tira una caca fuerte Porque dice Me voy a seguir poniendo Mi energía en sanar Porque estoy con todo el amor Del mundo transitando Esta enfermedad sola Esta enfermedad que es Asintomática en ella O sea, tampoco te pongas En heroína Porque no sentís nada Mientras debo cocinarles A mis hijas Y limpiar una casa ¿Qué? ¿Cocina? No O sea, esta asintomática De coronavirus Es una mansión Cocinándole a las hijas Y limpiando la casa Es mucho Sí, alguien que la ayude Quizás debería estar Reposando, ¿no? No, si no sentís nada ¿Por qué vas a reposar? Pero lo que seguro No debería Es estar teniendo Que responder Y gastar en energía En soretes mentirosos Y seres del mal O sea, toda la caca Ahí junta, ¿no? Que espero pidan disculpas Por decir mentiras Y versiones falsas De una mamá Que está sola Y transitando aún Una enfermedad Mierda Y firma O no sé qué es Posdar Mierdas Para mí firma Como mierdas Es muy bueno Todo esto Porque Le pone un dramatismo Primero a Ella misma dijo Que está lo más bien No, pero aparte Pasa del paz y amor Al soretes Después vuelve un poco Al amor Y vuelve al mierdas Me encanta Está mi polaridad En esos soretes En lo que mostraban Que ella maltrataba A la empleada A ella le molesta Ese punto No es que la maltrataba Sino que La culpó De hecho la culpa La matan por echar la culpa Que fue lo que hizo Me parece o no Exactamente Y quedó muy claro Es igual Bueno, pero Es muy interesante Cómo funciona la cabeza ¿No? Con coronavirus En cuarentena Yendo a la tele Explota Y sale este tipo De comunicado Pero hay cabezas Que por suerte De famosos Están calmas Serenas Y en un momento Pum Se le prende la lamparita O tiene una conexión Y te tiran este mensaje Muy positivo Para aprender De Guido Zuller Fijate ya de entrada La foto ¿Este es de ahora Guido Zuller? No Nada Porque está microfoneado Pero bueno Él buscó Está muy joven Sí Mi foto más pensativa Y dijo Bueno Porque ahí Con esa mirada Para mí La veo ¿Viste cuando la ves? Pero a nivel universo Porque aparte Está mirando Para adelante Es una mirada Optimista En un momento Oscuro Y calma ¿Viste? Ok Yo ya sé Lo que estoy pasando Sé lo que tengo que hacer Y mirá lo que pone Yo lo veo Tipo gurú Yo necesitaría Total Si me siento mal Necesitaría hablar Con un tipo como él De hecho Esa remera blanca Que asoma Parecería ¿Viste? El traje de los curas Que tiene el blanquito Ahí arriba ¿No? Algo así De rituales Y él escribe Mirá Qué lindo Dice Somos tiempo No se olviden Me di cuenta Que lo único que hago Es esperar Que esto termine Pero como vemos Se hace cada vez más largo ¿Quién nos devuelve Todos estos meses? Lo que creo que voy a hacer Es adaptarme a esta nueva realidad Y empezar a encontrar Momentos de felicidad Dentro de esta pandemia ¿Cómo? Todavía no lo sé Pero lo voy a intentar Por algo se empieza, ¿no? No, pero Guido Ya pasaron cuatro meses Bueno, pero pará Ahora va a intentar ¡Guido! Igual viste que ¿No le arrancás? No le tiene miedo A la incertidumbre Porque se pregunta cómo Se responde no lo sé Y dice No me importa Es un intento Yo lo voy a lograr Porque soy Guido Su Igual me llama la atención Que ahora se dé cuenta Que está encerrado Que hay que estar Pero bueno No, no Pero puede ser Hablando en serio Que por ahí decís Che, yo espero que esto termine No termina Activo porque está pasando el tiempo A ver qué hago Claro, claro Interesante Para seguirlo a Zuler Y sobre todo Para aprender, ¿no? Vamos a ir con ¿Esticker ni uno? ¿Cómo es la historia Con los stickers? Ahí va Ahí caen O después Millie Se encarga de seleccionado Y después no lo sube ¿Qué hago con eso? Yo me re murrí ¿Podés sacarle a nuestro Instagram? ¿Viste el Instagram dos pelados? Sí Sacáselo vos Esa parte de abajo Que dice Sticker acá ¿Por qué no? ¿Y qué hago? Sacalo No, pero están todavía Están los viejos Los viejos Pero no, no prometas ¿Entonces no ponemos más stickers? No ¿No ponemos más stickers? No Listo, se murieron los stickers Listo, chao No, pero no estos stickers Mirá la genialidad que hacen La mona se propió de mí No, no los subió más Digo ¿Quién es ese? ¿Quién? Ay, no lo tengo ¿Quién es ese? El cabezón ayer Claro El cabezón ayer Sí, sí, sí Chicos, con el trabajo no Dice Tesouro Hola, chiques Acá en mis vacaciones en la luna Muy bueno Ahí está Pancita Pancita, convocame para el jueguito de los goles Grrr Ah, podría ser, ¿no? ¿Te parece? Sí, es un candidatazo Puede ser, sí Debe ser difícil hablar mal de una compra Patas De un compa De un compa, te equivocaste Ah, es verdad Bueno, pero Hay amor ahí La puta madre Tuve que haber contratado a Dani la muerte ¿Dónde vamos? No se necesitan Carreteras Dice Eso, oigan El panza después de ver Tres horas del cantando No, no vi nada casi La verdad Es que Me tiré un pedo Y tiré el modem a la mierda Mala mía Dice Valeria Por eso no estuvo la transmisión Dale, mandemos fruta O te echo del laburo Ahí está Bien, Nicole Tiene el hiposteo Y hace poco, ¿eh? Esto es nuevito Nos vuelve a la tele Pero acá tira una punta Fijate, la imagen Fuerte imagen, ¿no? Con todas esas bestias del humor ¿Quién está el maestruli? ¿Cómo se llamaba el...? A ver, ¿dónde? Abajo a la izquierda A la derecha sería Santuli Santuli Ahí va Santuli Fijate, ¿qué showmatch ese, no? Uy, ahí hay uno ¿Quién está arriba del cabezón? Entre el cabezón y del cel No sé, pero ahora que lo veo sé Pero ese no sé quién era ¿Lo tenés? ¿Quién es? Era uno de súper reparto Pero bueno, estaba ahí ¿Es el infiltrado? Yayo no está, ¿no? Que está cancelado hace rato Esturce No, Tinelli Tinelli mandó a buscar una foto Donde no esté Yayo Claro No es Yayo Para, volvé, volvé A ver El que tiene pelo, digamos ¿No? Yayo con pelo al lado de Arriba, ahí está A la derecha A la derecha del cel Y no nos olvidemos De Bernardo de Frack Por supuesto A ver, seguí En la otra foto que eligió Eligió varias fotos Para agitar la vuelta de los humoristas Ahí lo vemos a Torri con pelo Pum, para arriba El increíble encuentro entre Bueno, eso es otra cosa No, mirá esa tapa Uy, no, va mi goma Vuelve va mi goma Tinelli, no jodas con esto Vuelve uni ¿Me estás? No me toques el corazón así A ver si Está con yo López ahí ¿Lo viste? Sí El gordo use leche Mirá Uy, sí Pero Bernardo está todo mal Con Bernardo o con Arturo Con Arturo está todo mal Me parece Me parece que todos son de la misma persona Pero bueno A ver, otro Exactamente puede hacer otro O sea, esto es Vuelvo con Bobby Goma En el 2020 Y con pandemia Vuelve Bobby Goma Para mí es El mundo pide Bobby Goma Lo está pidiendo Es una jugada maestra A ver Ah bueno, ahí Y esto ¿Y esto qué personaje es? Figureti El enano Agula 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 Tinelli no joda con esto Me estás haciendo llorar Marce Y dice Tengo muchas ganas de volver con el humor De Video Match Show Match De cuando empezamos Por eso es solo una idea Pero me encantaría leerlos Y saber qué piensan Y qué vamos a pensar Qué voy a pensar Que es la mayoría del mundo Sí, sí Así que bueno Buena noticia también Para los humoristas ¿No? Que seguramente están complicados Y volver con Tinelli Y sí Hay muchos Que a lo mejor No están tan bien Y bueno Vanelle Hijitus recibe un llamado Ahora Hijitus No recibe un llamado Pero ve este posteo No pega un llamado A Pacho y Pablo Él hace ¿A quién puede llamar? ¿Hasta dónde llega? A Pacho y Pablo Sí, porque son de Rosario Claro Y eran amigos de él Sí Vuelve Él le manda tipo ¿Vuelve el desafinado? Le tira Ah, directa Uy, el desafinado Esta, ¿no? Esa Esa Total bien Vuelve esto Sí, sí, sí Bueno Es lindo Y la verdad que lo festejamos desde acá Ahora sí Vamos a algo no tan lindo Porque Patricia Sosa Se peleó con Valeria Lynch Por un tema que comienza Con La caída de la transmisión del recital por streaming de Valeria Lynch Que nosotros comentábamos ayer El servidor no aguantó Tanta gente ahí conectada El show se reprogramó ¿Para cuándo? Sí Para el viernes 7 de agosto ¿Quién? Por el mismo sistema, ¿no? ¿Quién iba a tocar? Porque aparte es en un lugar físico No, no, no No, te lo pido por favor que no Sí El 7 de agosto estaba Patricia Sosa La llaman a Sosa y le dicen Correte de acá Vos Que viene Valeria Lynch Pero ellas son amigas supuestamente Y se habían peleado Son amigas Digo, eran amigas Se habían peleado O sea que hay una reacción medio tensa Después se volvieron a amigar bien Y ahora se pelearon fuerte Las Sosa recaliente Al final, fíjate Perdón, te quiero hacer una pregunta Esto lo produce la misma empresa, ¿sabés? ¿No? Sí, la misma etiquetera Ah, la misma etiquetera O sea que la misma etiquetera dijo Valeria Lynch lleva más gente que Pato Correte Pato, salí de acá Correte, aparte Valeria quiere ese día Y bueno, Pato, primero postea esto Y después tenemos la palabra de Pato Dice, ahí tenemos, ¿no? 14 de agosto, solo por amor al público Mirá lo que pone, ¿eh? Reprogramamos la fecha Solo por amor al público Y ahí dice, como dice el flyer Solo por amor al público Hay cosas que siempre hay que contemplar Al prójimo Gracias a Dios no pierdo mi camino El 14 del 8 vamos a estar juntos No puedo abrazarlos, bueno, todo eso dice Que nunca nos falte el amor Que nada nos cede Que el camino se abra para que avancemos Sin pisar al otro Sororidad Y después Arroba a Mianovich A la mesa chica, ¿viste? ¿Pero la arroba a Valeria? No, a Valeria no A Julia Senko Con Valeria habló por teléfono ella varias veces Entonces, hoy, recaliente Se ve que lo llama Rialo, la llaman Y dice, sí, conectame ya Que quiero tirar todo lo mío Y el esencial Rial, que estaba en piso Le hizo esta nota, mirá El streaming por esta situación La verdad que no me gusta A mí me pone muy triste A mí me pone mal Y no por pasar la fecha del streaming Porque es una tontería Cambiar de fecha Y uno reprograma y chao Sino por esa traición fea De quien supuestamente Es tu amiga Estoy hablando de Valeria Es tu amiga Y que no le importa nada Porque la cosa fue que Yo me puse muy mal Cuando el streaming de ella Que quise mirar Se frustró Entonces Ella al otro día Yo lo vi al otro día Me mandó un mensaje Diciéndome Sí, fue un lío Fue horrible Pero lo tuve que reprogramar Para el día 7 El día que estás vos A la misma hora Porque la etiquetera Me ofreció esa fecha Y yo no puedo Puedo cambiar de fecha Me quedé helada Yo dije No, no puede ser Esto que me estás contando Entonces Le mandó un mensaje Primero Oscar llama a la etiquetera Diciendo De ninguna manera Somos nosotros los responsables La artista Es la que eligió la fecha Y no se quiso mover de ahí Entonces yo Le mandó un mensaje No como dijo Rodrigo Yo no insulto a nadie Rodri Te equivocaste Leí eso de un tuit Leí eso de un tuit Sí, sí, sí No, no Pero no es verdad eso ¿Cuál es información? Yo no tengo esa personalidad Esa es la fuente de Lucich Un tuit Entonces La cuestión es que yo La llamé Y le dije Valeria ¿Qué? Mira, la verdad que sí Que fue un desastre Lo que te pasó Qué lástima Pero Pero Me perjudicás mucho Y Valeria Me chocó ¿Vos sabés que la última semana Del streaming Es la última semana fuerte de venta? Y que yo Me vine de Córdoba Y que voy a tocar con una banda entera Se calentó Porque tengo 15 personas a mi cargo Que hace 5 meses que no trabajan Uy, tiene razón Y se necesita recaudar Se necesita recaudar Para que todas estas personas Puedan recibir 5 meses, chicos Que no trabajan Una locura Pero Valeria no le interesa Y vos sabés que esta es la última semana Que a mí me perjudica mucho Porque aparte Tenemos una parte de público en común Claro, es verdad Hay gente que escribía mensajes Qué difícil, ¿no? Para el fanático ¿Qué hago? Y les contestaban No sé quién Elijan Tienen que elegir Una la tienen que devolver A ver, frenalo Y después lo seguimos viendo Porque es largo Este no tuve tiempo de editarlo Así que Si te parece Lo desmenuzamos de a poco Como un buen vino Lo saboreamos Sí Voy a ver Está bien, está bien Escuchame Sí Muchas cosas para opinar Una cosa no entendí Lo que dices La última semana Donde más se recauda Eso no entendí Porque esta semana Era tan crucial No lo entendí Pero bueno Me imagino porque Debe ser la primera semana ¿No? Porque la última No hay guita Pero bueno Hay algo ahí La primera semana del mes Es donde más A lo mejor la gente cobró Claro, claro Apenas cobras Decís Yo me veo el streaming De Patricia Sosa Agarras la guita Y haces así Sí Trac Es un pasamano ¿No? Pero bueno Igual Si la llamas Ya Sosa Y Lynch No accede Porque la que viene A joder es Lynch La que viene A joder es Lynch Lo que pasa Es que yo te digo Lynch A lo mejor Tiene la misma cantidad De músicos Que hace 5 meses Y no cobran Como pato Sí Si Lynch Lo pone una semana después A lo mejor La gente no la ve Pero la gente No, la gente Ya compró Lynch No, pero a lo mejor Devolvió Si vos no lo viste Te devuelven la plata Pero igual Está yendo a un terreno Aparte la Lynch Sabía que la Sosa Iba a tocar Lynch Lynch Se manda a la cagada Claro Pero puede decir Y mirá La verdad es que si no Mis músicos tampoco comían Así que bueno Luchémoslo acá No pongamos el cudo De los músicos Porque También Te tiro con algo fuerte Che Te metes con familias Y ya ahí empiezas Sí Pero también es una Súbete al ring A ver a quien quieren ver más Pero son amigas Son amigas Y aparte Se la pone difícil Al fanático O sea Está bueno igual Es un golazo Si pagaste por las dos Y podés ir pispiando Yo te hago una pregunta A vos ¿Qué? Tenés Los dos tickets Y tenés que elegir un show No De los dos Y Lynch Obvio Y Valeria Porque bueno Igual Patos Después de tocar un par Aprender a volar Y todo Pero vale Te tiras 5 o 6 Tenía Mariano Martínez También Como invitado Claro Me da la sensación Que Valeria Bueno A ver donde lo pausaste Para ver si dice algo más Ah no Pará Pará No Pará Patas ¿Qué? Muy importante La fuente De Lusich Si Un tuit Un tuit Esto lo leí En la pared Un baño Un tuit dice que te puteaste Con Lynch Así que De última Anda a hablarle al tuit A mí no me hables A ver esto ¿Cómo sigue? Mirá la cara Imaginate lo que es devolverla No Entonces Entonces Ella me puso Tengo todo grabado Así que no hay problema Ella me puso Mirá Ah Ahí hice Sí Porque lo estamos sacando De una página Acá Ahora Hacemos a ciudad.com No alcancé a editarlo Entonces se hace un refresh De buferea Y hay que buscarla Sí, sí Ahora la buscamos Un poquito Anda más para el final Me vale la pena Sí, sí Porque viste Es un tema tan pesado También Que no No me quiero perder nada Y pero esta es una lucha de divas Y abran las puertas del Colón Y todas hablábamos de eso Ah, esto es lo del Colón Adelantalo un toquecito Ahí A ver Viste Como ella te podría contar mil cosas Pero no quiero entrar en tanto detalle ¿Sentís que le importa a ella eso? Digo, esto que vos estás contando Esta falta de sororidad Que tiene habitualmente ¿Le importa que lo estés contando? ¿O no le importa nada? Bien, da, mato Mira De la boca para afuera le puede importar Por adentro creo que no le mueve un pelo Uh No, 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 no Porque el capricho de ella es salirse con la de ella Ir el siete Y yo le dije Te dejo la fecha No tengo problema Pero es Ah, y le puse Fe a la actitud Así no se actúa Así no, no es No es No sos de mi tropa Fe a la actitud Eso no se hace ¿Viste? Y la verdad que eso no se hace No se hace con nadie Patricia, me das un minutito que tengo que meter un corte El último corte Pero sos boludo, Rial, bueno Estás en una nota increíble que no vas a conseguir en ninguna cuarentena Ahí la tiene que seguir Y no, bueno Pero espera Espera, Pato Y sigue Las marcas Sí, venden Este no es ningún boludo ¿Qué decías, Patas? ¿Qué encontraste? ¿Qué es eso? Partú Guzosa Ah, en vez de Patricia Su nombre de usuario de Zoom Patú Se puso Patú Guzosa Patú Guzosa, muy bueno Qué bien Ella tiene un humor, eh Importante Sí, 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 sí Bueno, obviamente no vuelve a ser amiga Bueno, elegí Tim No, Tim Sosa Pero de acá la chica Tim Pato Tim Media Villa y su raya de la cola Primero, antes que nada Sí, eso tracción un montón Tenemos para, después de la tanda Day Media, la Minujín A ver, la obra de Minujín Que está titulada Pandemia En este caso La muestra con esto, un video Bueno, al final Me saco una selfie Con Pandemia Miren Esto es lo que avanza, 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 avanza Avanza, 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 avanza Avanza, avanza, avanza Arte, 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 arte Las grandes obras las crean los genios locos Las ejecutan los luchadores natos Las disfrutan los felices cuerdos y las cri... Bueno, al final... Se le corta Pero está diciendo una cita Y al final... ¿Y quién las critican? Los ignorantes No sé, pero se estaba poniendo en un pedestal por esto Igual ella es una gran artista, pero... Pero yo quiero googlear esa frase, por lo menos ¿Cómo es? Ah, a ver Dejala, ponele audio Las grandes obras las crean los genios locos Las ejecutan los luchadores natos Las disfrutan los felices cuerdos y las cri... Bueno, al final... Ah, y las critican los ignorantes, será Y las critican los inútiles crónicos Ah, mirá Todo es agresión, viste Hasta para mostrar un cuadro Ahora que la chupen, ¿quién? ¿Quién es el enemigo ahí? El crítico de arte que no sabe una mierda La dentadura de Minujín, ¿no? Sí, está brillando Sí Está grande Está nueva Está nuevita ¿Son dientes de leche? ¿Le quedaron? No, ya no Me parece que le quedaron un par de leche, sí Sí ¿Qué más? ¿Y eso de atrás qué será? Escrito, porque ahora ya lo veo Es como... Una confusión o todo Células No, no, no Es ella diciendo algo Es... ¿Viste? Cuando vos hablás que te aparece en edición Ponele la palabra Es un juego visual quizás Pandemia, pandemia, pandemia Dirá Claro Bueno Pero es el video que esperamos de Minujín Sin careta, ¿eh? Sin careta Sí Ah, sin careta era Pero bueno, difícil Difícil de ver Tenemos a Susana Que tuvo un problema con el barbijo en Uruguay En realidad se lo olvidó Pero alguno titulaba, ¿no? En este video Susana somos todos Y me vi representado Ahí buscando el barbijo en el auto Puteando Porque no aparece Mira Está sacarse el... Ay, yo no... Porque salimos sin barbijo Está con el hermano Patricio Jiménez Bueno, dale No, a ver si... Todavía Está bien No Odio el barbijo Porque se me clava En el... ¿Dónde? Se me clava en la cara ¿Qué usas un barbijo al hambre? Ay, yo me... Vos sabés que Yo me lavo las orejas siempre Recién vengo de la peluquería ¿Y ese qué me salió Atrás de la oreja? Y el... El... El elástico ¿Qué? ¿Qué buscamos acá? ¿Del barbijo? ¿Qué buscamos, dice? Está mal, ¿eh? Ya tengo ¿Y de dónde lo sacaste, dices, Bordón? ¿No está medio desvariando un toque? ¿Eh? Horrible ¿El mío? Sí, porque te quita... Para nada Por verde Tenés verde, Bordón, Celeste Bueno, ahí está ¿Viste que...? Fue muy incongruente Porque empieza diciendo algo de las orejas ¿Cómo? Sí Sí, sí, sí Estaba muy dispersa Claro, claro, claro Y no lo encontró el barbijo al final, ¿no? ¿Y cómo salió? No sé Pero me parece Porque se da eso Sobre todo en el auto Que por ahí estás manejando Lo dejás al lado O atrás Y ya después se confunde con el tapizado Y terminás repudiando A mí me pasó ayer que estaba saliendo al kiosco Y estaba... Había salido y estaba en la mitad de cuadra Y dije, no, estoy sin el barbijo ¿Qué pasó? Ah, claro, claro, claro Bueno Te olvidás a veces Exactamente Tenemos esta parte del programa Que a mí me gusta tanto Mirá Ponele la apertura Georgina Barbarosa Que ya le hemos puesto Una guardia periodística Ah, bien En este caso Marca personal Mirá lo que consigue Canje Ya había conseguido lo último Sushi Algo para la incontinencia Sí Y en este caso ¿Es un perro? No, muy variado todo Miren, dice Miren a López Mi bebito divino precioso de mi corazón Lo canchero que está con su ropa de Y arroba la marca Ropa de perro Sí Metió ahí de Canjerosi Mirá qué lindo López López tiene una cara de circunstancia Ahí, pobrecito Tipo, ¿cuándo me puedo sacar esto, mamá? Pero igual al mismo tiempo Tiene buena pose Como medio de modelo López Es un perro viejo Que ya se deja hacer cualquier cosa Sí, sí, también López dice No hace falta Sí, ya fue Yo tengo pelaje No necesito una chaqueta de cuero De último, si tengo frío Ponerme algo de lana Pero esta chaqueta no Y qué raro tener capucha también ¿No? Para perro El capuchino Sí, para que tenga bolsillos Pero bueno Ahí está López Que la está pasando muy bien Gracias a este canje Que metió Barbarosa Sol Pérez también Metió un canje Barat Que hemos visto Una y mil veces Y ahí va otra vez Me gusta igual, eh Me gusta La faceta esta Que Sol Pérez meta Sí, que Sol Pérez meta Un canje Barat Mirala, mirala Igual para mí le pagan fuerte Muchos me preguntan Cómo hago para tener siempre Los pisos tan limpios ¿Qué hacen patines? Yo creo que les contento ¿Quién te pregunta? Todavía no probaste El... ¿Qué estás esperando? Ahí va a ver No entiendo ¿Le sirve a la marca esto? Bah Sí, igual está... Que bien patina Está buenísimo Por limpiar así, eh Es todo bueno No, ¿qué? La tiene re clara No, buenísimo Sí, la tiene re clara La parte para limpiar Te divertís Es chiquito Sí No es lo que tiene que limpiar Pasa y repasa Hace ese ejercicio Uy, saltó Sí Muy bien Bueno, la verdad que la marca Chocho, ¿no? Todos Chocho, me parece No se lo sacó de encima Y la gente... Y hasta el pajero está Chocho Porque es un chivo Pero igual le sirve para el pajero Está muy bien esto Y la gente la para en la calle Y le preguntan Cómo tiene los pisos limpios O no Dice, muchos me preguntan Todo el tiempo Está harta de que le pregunten eso Y después ella dice Todavía no probaste Y la respuesta sería Vos tampoco lo probaste No mientas No creo que... Ni lo probó Ni lo probó Pero bueno Volvemos a esto de lampazos Productos de limpieza Bueno, lo que pasa es que ahora Ahora que hay que limpiar todo Es lo que más se vende Sí, sí, sí Y al famoso le gusta tener Estos productos que sean novedosos Me parece Los que ganaron Fueron esos Los que tienen Limpieza de todo tipo, ¿no? Sí Me acuerdo El emprendimiento debe andar bien Ahora lo voy a chequear El hermano de Silvia Azul Era el medio hermano No, te acordás que había Que había puesto a vender Productos de limpieza Sí, sí Pero antes de esto, ¿no? Sí, me parece que ese debe estar Medio paradito ¿Cómo la vio? ¿Cómo buscar? La revió Mariano Zuller Vicky Zipolitakis También chivió Del estilo Vicky Sí, del estilo de la sobri de Pérez Sol Pérez Fíjate ¿Qué está chiviando acá? Uy Las calzas Tiene que ser No, dice Tu pelo es la corona Que nunca te quitás Gracias Arroba tal Por coronarme Con las mejores extensiones O sea Tanje de peluquería Y mira cómo agradece el pelo Con un culo en primer plano Entangado Pero que se está cogotando Justo se sorprendió así ¿No? Y bueno Le salió Ahí está Y ahora sí Un poquito más el pelo Pero la primera foto Es la otra Ahí está Lo muestra por lo menos Sí Y dónde está Perón ¿Perón? Dejá de esconder a Perón Me tenés harto Hace rato que no entro En el Instagram Es que no lo muestra Porque en la celi Te acordás que no lo dejaba Y por eso Ella le agujereaba los ojos Sí, sí, sí Bueno Hemos finalizado con Zipolitakis Cambiamos violentamente de look Y vamos a Pagani Horacio Sí Dijiste algo que me llama la atención ¿Andando en bicicleta? Sí Pero no salió Está bien ¿Pero qué tiene una bicicleta fija? Sí, una fija ¿Y para vos? ¿Andando rápido? ¿Se pone el jogging Todo como para transpirar O se sienta ahí con La camisa que tenía puesta De la mañana A mí se levanta a las 5 de la mañana Se come dos yemas de huevo Como Rocky Y se va a la bici Y empieza Y sube a la bici Pero le da duro Míralo, míralo Bueno Un poquito de bicicleta Mientras esperamos Para empezar en Bendita Vamos a empezar en Bendita En media hora 40 minutos No No te subas la bici ahora No vas a tener aire Ajedrez Con las actividades Igual ajedrez Actividad de la cuarentena Muy bien Aquí estamos En mi cuartito No, bueno, pero Con todas las cosas de siempre En la computadora Mente y físico Qué bueno que me gustas eso Para computadora Para todas las cuestiones ¿Eh? Mirá con tu diploma ahí atrás Credenciales Ah, ahí sí En todos los viajes Ahí sí Y allá tenemos Quiero ver eso Pará Televisorcito Un trofeo Ahí cancherío Dejó lo mejor para el final Todo bueno Primero bueno Juega el ajedrez Primero alimenta la mente Después el físico Así que está perfecta La rutina Y me encantaría Poder ver Algunas de esas credenciales Hacerle un zoom A ver a dónde fue A mí me gustaría Entrar a esa habitación ¿No? Y ahí me quedo horas Mirando diplomas Oliendo, ¿no? La historia de Pagani Y palpándola A mí me gustaría Entrar a la noche Una vez Cuando él no esté O esté durmiendo Y cortarlas todas Las Sí Seguirme a la mierda Y estén todas por la mitad Medio cortadas Ah, cortadas Qué hijo de puta Sí, así Y track Y me voy Sí, y ya está De maldad nomás Eso haría dulce ¿Qué hay ahí? Sí A ver, ponele una pausa A la credencial Sí, eso quería ver Pero, ¿hay algún mundial? Algo, Patas, buscá Es raro, ese verde, ¿no? Ese ¿Ese? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Puede ser una credencial? Para ir a una pelea, ¿eh? No, sí, una pelea Sí, puede ser una pelea ¿Qué es? Patas, dale No, bueno, no HD HDalo, Patas ¿Qué evento fue? Nada, ya quedan 13 minutos Monzón Monzón Ahí está Tenemos que ir a La gente, puede ser Ya que tenemos Muchos stickers Me informan Y explotaron los videos Explotó todo, Millie Inmanejable Casi Ahí está Con estas fotos Me levanté a Ricky Ford, chicos Y en esa época, ¿verdad? Sí, sí, claro Qué bien que vendría Un jonca de verduras ahora Claro que sí Me voy a cocinar ¿Seré una heroína? Sí lo soy Chupenla, putz Esta pedra negra Es para usted Nicole Neumann Siguiente, Lulo Pochoclin, amigo ¿Qué es ese canje Que consiguió Arnaldo? Guayaba ¿Qué es eso? Necesito ese canje ya Ah, mirando, ¿no? Difícil conseguirla, eh Sí Marce, sos desagradable Pero esto, uf Ah, claro Lo perdamos todo Entre media raya Y la tira pedos de Valeria Ya estoy harta A media raya No, no Suéltame ser del mal Mirá, te borás Esa producción fotográfica Tirate un pedo Valeria, amiga Quítate tú Le dice Valeria Yo no me puse contenta Cuando se cayó el streaming De Valeria Solamente grité Vamos, carajo Por otra cosa Dale, Patricia Dejame hablar Dice, el esencial Ay, quiero cobrar Ya para ver a Hugo Varela Y a Valeria Lynch Dice, alguien preocupado Sí, por favor Que entre la guita Mariano eligió la fecha A mí no me jodan ¿Cómo dio Valeria, eh? Sí ¿Será esencial Bobby Goma En el 2020? Sí Lo es Llámalo, chato Fea la actitud Y tus pedos ¿Tendrá el dato De los pedos? Live de Patricia Sosa ¿Y qué dice ahí? ¿Comida, gas? Gas Ah, claro Primero toda la guita De Patricia Sosa Y después lo que quede En comida y gas Leí un tuit Que a Mili Se le rompió la persiana Datos negritos Mirá Es verdad ¿Podés venir a arreglarlo? ¿Mis fuentes? Un hashtag La clave de las felicidades Cricri Y también hay Un misterio, eh ¿Vos quién sos? ¿Dónde estoy? ¿Qué pandemia? Tira Susana Sí, estaba perdida La verdad es que sí Es variada Soy un perro Necesito camperas Y encima Hoy hace 26 grados Sácame lo que me cabe Es verdad Posteo con 26 grados Cuero y adentro Un busito tenía Mirá López Como dio Los perros ¿Podemos tener COVID? ¿No? La puta que me parió Tira al perro Que no quiere más Quiero volver al campito Del refugio O sea Que ya me afeité La entrepierna Para nada Dice ahí ¿Qué es eso? ¿Es Carnaghi? Carnaghi O vacilota No sé Bueno Vamos a ir con Bochi Lapegüe Lapegüe Bochi La pongo primero a Bochi Porque me parece que Es el gran genio Detrás de todo esto Que hacen juntos Lapegüe y su mujer En este caso Fijate como Entretienen Divierten ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Ay! Dios mío Lo que tenemos que hacer acá ¡Ay Dios! ¡Réite! ¡No vuelvo nunca más! Mirá que hermoso ¡Cara la gente! Hoy vamos a ver las piratas ¿Estamos en Egipto? Estamos ladrando ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué calor! Está bueno esto ¿Qué es esto? ¿Tiene una pantalla? ¿Tiene una croma en la casa? ¿Cómo lograron esta genialidad, Pata? Si es que podés aventurar algo No sé si está tan claro No, esto es un fondo de Zoom Para mí Ah Le podés poner un fondo predeterminado El que vos quieras Y te movés y te lo tomo Está bien Todos tenemos esta herramienta Pero ellos la usaron genial Me parece, ¿no? Bueno Eso es lo que pasó Hoy en día hay mucha herramienta Pero hay que saber usarla Está en vivo Pity la numeróloga ¿Qué? Por Instagram Entré para ver en qué andaba Le coté Y no sé Me parece que tenemos que ir ¿Por qué tenés ese olfato? Saboreso Y también posteo lindo No sé Lo que quieras de Pity Entrá al Instagram de Pity Que me parece que nos vamos a quedar ahí Un ratito Live Sí, live No quedamos hasta las 9 acá Claro, claro Bueno, ya estamos entrando al Instagram De Pity la numeróloga Tiene todo patas, ¿no? Así que la esperamos A Pity El Shazam El Shazam también Patas, dale Así es todo Tranquilicemos ¿La ves o la veo? Ah, ¿el Shazam? ¿Quién es esta? ¿Quién era? ¿Lo tenés? Ah, no, bueno Vamos con esta No, no, sí, sí Se llama ¿Qué? Esta chica Jovencita ¿Qué? No, para, para, para Marisa Iglesias También conocida como Natalia Marisa Oreiro Iglesias Ah Que hoy en día es Natalia Oreiro Ah Y en ese momento ella de chiquitita descubrió su vocación Sí Estando en esa tribuna Ah Es re Oreiro Estaba en Santa Fe Esto fue un dato del club de fans de Natalia Oreiro Es verdad, ¿eh? No, está bien, pero para, para, para ¿Por qué Natalia Oreiro? Es uruguaya Estaba en Santa Fe ahí Fue de vacaciones ¿Qué onda? Porque no vivió nunca en Santa Fe ¿Qué hacía ahí? Eso es lo que quiero saber Ella estaba estudiando danza en Santa Fe Sí En Santa Fe Y la llevaron a ver ese programa y dijo Esto es lo mismo Ahí la flasheó Esto es lo mismo Ahí está, claro Cuando es un artista como la mona Decís tengo que cantar Matas, temo perder el live de Pity la numeróloga Porque está ahora Decime en Instagram que no lo encuentro ¿Cómo es? El arroba Pity guión bajo La guión bajo numeróloga Sí Eh No perdamos esto, por favor Sí, me parece que a veces Sepan entender la desprolijidad Pero son urgencias Ahí está Ahí Métela Hay unas prioridades A ver Ay, no Y por supuesto que te voy a hacer un regalo Se rompió el servidor ¿Está rompiendo? Sumar Pecoraro la noche de tu madre Para ella, Mar Pecoraro Hermosa, súper preparada Que trabaja sobre las memorias O sea Si vos tenés algo Viste que a veces uno tiene algo acá atragantado Con una angustia Con una tristeza Vos tenés una sesión con ella Y parece como si bajaras De peso No me vendas a otra No me vendas No No me vendas Bueno, dale Volvé Hacé números Es una persona preciosa Es súper preparada Bueno, dale Mostra este Mirá qué lindo Mirá lo que es esta preciosura De 40 centímetros Lo vende Algo Hermoso Esbelto Ah, está vendiendo productos Es para la prosperidad Es para los negocios Siempre tenés que tener un pack Pero no tengo un mano No, es para la prosperidad Le pidas el cambio de laburo Y se lo podés poner acá abajo Es el cabeza de enano Ah, sí Es precioso Y la verdad Es un chiche Vamos a darle la velita Oh, está haciendo un gomito Me quiere meter el combo Vos no te vas a la mierda vos Numeróloga Me quiere hacer el 7 La numeróloga Pero no No es momento de vender esto Aparte no es lo tuyo esto ¿Quién da más? Dice Mirá abajo alguien dice Pald Vámonos pelados No, aguante Se metió nuestra gente Ofrezcan algo 3.500 Dice alguien abajo Ustedes en una subasta Pero pará, pará Es la estatua Una vela Y el alcohol Sí 2.222 pelados Ofreció alguien Quiero un aco 3.200 3.500 No 3.500 Pongan 3.800 Yo lo pago En serio lo pago Vamos dos pelados Mirá como lo toca al Buda ¿Qué le estás haciendo? Yo nunca vi esto Esta subasta Un like En 1.600 Uy, subiendo Dice que No me gusta nada La actitud Es el Buda No, es horrible Es re feo Hola Mili Ponen Lili Semejante Buda No es cualquiera Buda Semejante Buda Dice Y es el splash De vidrio ¿Qué? De milio litro Baby Y entonces ¿Qué vendés Baby? ¿Qué hay ahí? Baby Baby No me saqué la plata Ahora Dos mil cuatrocientos cincuenta y seis gogias Le ofrecen Mirá lo que es Es el Buda Baby Sos re chorra Mirá que lindo De 40 centímetros Es para que tenga Lo sigue acariciando Nuestra gente le mierdó la subasta Mucha prosperidad Diría Paremos Para que te cambie la suerte Pero no No sé Para que te entre El Nafis Masare Para mí esta gente Es escapadora Si es escapadora Prosperidad Más la velita Más No me va a dar prosperidad Voy a gastar dos mil pesos en eso ¿Quién da más? ¿Pueden poner aguante Fabián Carrizo? A ver Tres mil cien es la base Vamos a empezar Tres mil novecientos Dice Tres mil novecientos Esta preciosura Es para que te entre Mucha prosperidad en tu casa ¿Cómo es la entrega? Para que te abra los caminos Los caminos Ah Ah Camino de tierra El spray se puede usar así Como tipo difusor ¿No? Para abrir caminos Cinco mil tiró uno ahí Para sacarte todas las cosas Dos montis por el Buda Para activar la energía ¿Sí? Y esta vela rosa Es para el amor ¿Aceptás canje por el saco de panza? Dice uno Es para que se te reactive la energía Mil dólares Tiró un sacado ahí A ver Tres rubios de Itaparica Bueno Yo está ¿No? Me parece Yo está Ahí está Un carrizo Quería que apareciera Ahí está Bueno ¿Qué? ¿Qué desastre? ¿Qué joya encontramos igual? Justito Sí Pero eso te muestra Que vos estás muy bien Porque lo viste Entrás No Sí La verdad que sí Queda mal hablar bien de uno Pero bueno Alguien Algún incauto cayó en la compra de Seguda Afloja a Piti En serio te digo Vos sabés lo que estás haciendo No tiene absolutamente nada que ver Con numerología Lo que hizo aparte No No Vendió un producto Sobre el final Vamos con un photoshop De Mica Biciconte Que hizo ella En su feed de Instagram Donde está chiviando algo Pero muchos saltaron a decirle Escúchame No tenés pezones vos Eso que estás transparente ahí En esa foto Ves que no aparece los pezones Acerca Y esta fue la polémica Que se desató Esa es la palabra No tiene Y por qué no Se lo blurearon Porque en Instagram Me parece que aparece un zompe Y te lo sacan Entonces Ahí Hubo una herramienta Saca Está la herramienta Saca pezón Así se llama en Photoshop Sí Y te borra el zompe O se sacó los pezones Ah Puede ser que no Puede ser que no tiene pezones de base Ella de Yo digo no tiene pezones Pero digo ya fue De últimas Si cada vez que hago una foto En Instagram Que es mi forma de vida Me lo tengo que sacar Sácame los Hijo lo toque y operame Sácame los pezones Y siquiera mamantar Ya fue Ya fue Ya está La verdad impactados Por lo que se dio con Pity Así que Vamos a aprovechar Este viento aforo Y nos vamos con Un congelado Que había quedado Del principio Que es Tristán Como angelito Uy Pero para Así se quedó No, no, para Así quedó Sí, quedó así Así había quedado Así 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 Dale ¿Qué pasó? Nos congelaron Ah, entonces termina la película Chao ¡Chau! 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 Porter ¡Chau!